Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarlos! Aquí les tengo la información del estado del tiempo. Vemos las condiciones del día de hoy en el termómetro. Bueno, pues estuvo marcando los 25 centígrados. Le estoy hablando de 2 grados debajo del promedio para nosotros en una fecha como esta. ¿Qué es lo que tenemos hacia las próximas horas? Mire, de lo más importante que tendremos es que vemos la corriente de chorro pasando acá, formando una cresta sobre nosotros, lo cual traerá un poco de aire tibio, pero sobre todo estará trayendo precipitaciones. Así que nos vamos al detalle, con lo que usted encontrará hacia los próximos días. Y vea usted, tenemos temperatura en Toluca, donde estará el termómetro en el rango de los 25, 26. Tiende a despejarse un poquito comparado con los días anteriores. Pachuca con el termómetro aumentando hasta el rango de los 30, pero luego regresa hacia los 24. Cuernavaca entre 28 y 30 para estos próximos tres días, mientras que en Tlaxcala hablamos de un termómetro que sube más o menos unos 3 grados en los próximos tres días hacia la Ciudad de México. Temporatura en el rango de los 28 a los 29, posibilidad de precipitación hacia este sábado. Y para nosotros, el termómetro en los 23 es lo que estoy esperando para este 10 de mayo. Luego de ahí, va subiendo de manera que fin de semana tengamos entre los 25 y 26, aunque el lunes ha de volver a regresar hacia los 23. Y el segmento de algo más en esta ocasión, con un consejo que espero les sea de utilidad. Mire, la mayoría de los retrasos que se dan en los servicios de emergencia es porque están tratando de dar con el domicilio al cual se les ha llamado, llámese ambulancias, llámese bomberos. El tema de la nomenclatura en las calles, bueno, ese le toca al ayuntamiento, pero lo que es el tema de los números, que no los tenemos claramente indicados en la casa, muchas veces es problema de nosotros. Nuestra invitación el día de hoy es que usted se asegure de que el número de su casa sea perfectamente elegible. Dios no lo quiera, algún día que se presente una emergencia de estas, usted va a preferir que el tiempo lo inviertan en asistirlo que en buscar el domicilio. La información del Estado del Tiempo es algo más. Como siempre, yo me encargo de que sea precisa. Usted encárguese de que sea útil.